Recojo esto un poquito porque está a la casa de verdad mancada por hombro. Bien, antes de la publicidad estábamos hablando, queridos amigos, de la cena anual que celebran todas las navidades el Partido Popular y que en este caso habíamos destacado como Mariano Rajoy subido. A la palestra destacaba el buen hacer político tanto de Esperanza Aguirre como de Ignacio González y Ana Botella. En esas estábamos, así que continúa, Sandra Sabates. Muy bien. Tanto Aguirre como Ignacio González aprovecharon la cena para hacer campaña y postularse ante Mariano Rajoy como candidatos del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid y a la Presidencia de la Comunidad respectivamente. Eso sí, coincidieron en la estrategia, atacar a la izquierda. Escuchamos en primer lugar a Esperanza Aguirre. Atentos. Vamos a esas elecciones con un panorama político muy inquietante, sobre todo en la izquierda, porque tenemos un PSOE que no se aclara en nada. Y tenemos una izquierda unida que ya se ha olvidado del eurocomunismo, va dando tumbos a la espera de ser engullida por los comunistas bolivarianos de Podemos. Sí, es lo que parece, queridos amigos. Así hace el Partido Popular autocrítica. Vamos a ver, Esperanza. Los comunistas bolivarianos de Podemos no son tan peligrosos como usted cree. Bueno, a lo mejor Juan Carlos Monedero, pero un poco. Solo cuando tiene una cámara de fotos delante y una moto detrás. Bien, por otro lado, me resulta curioso que Esperanza Aguirre tenga tanta clarividencia para evaluar todo el espectro de la izquierda y, sin embargo, no supo ver que alguien próximo a ella, su pareja de baile en este caso, su mano derecha en la Comunidad de Madrid, era un corrupto. Así es, Esperanza Aguirre es capaz de ver la paja en el ojo ajeno, pero no una moto en la Gran Vía. También Ignacio González quiso dejar a un lado la autocrítica y atacar frontalmente a los partidos de izquierda. Eso sí, quiso hacerlo con un toque de humor. Lo vemos. Todos quieren ir contra nosotros y están dispuestos a unirse. Pedro no descarta unirse con Pablo, aunque sea para volvernos a la edad de piedra, como los pica piedras, y en la puerta llamando la nueva lideresa de Izquierda Unida como Vilma para ver si les dejan sumarse a esa alianza. Bueno, pues bienvenidos al Club de la Comedia de la Derecha. Es como es normal, pero solo te hacen gracia los chistes si llevan mechas. ¿Queréis escuchar otro chiste de Ignacio González? Pues bien, os pongo en antecedentes. 11 de diciembre, Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, portavoz del Grupo Socialista en la Comunidad, le pide que abra los comedores escolares en Navidades ante los problemas que tienen muchas familias para asegurar al menos una comida caliente al día a sus hijos. ¿Queréis saber cuál fue la respuesta de Ignacio González? Lo que hay en la Comunidad de Madrid, desgraciadamente también, pero en sentido contrario a lo que ustedes dicen, es que el principal riesgo que tienen los niños de la Comunidad de Madrid de malnutrición es la obesidad, señoría. Perfectamente explicado. Si hay niños en Madrid que no comen, no es por necesidad, sino porque están haciendo la operación bikini. Y aunque Ana Botella no va a volver a presentarse a la Alcaldía de Madrid, ya que estaba allí, decidió unirse a las críticas a Podemos. No creemos en propuestas populistas que arrasan un país con promesas locas que no solucionan sus problemas. De verdad, está hablando de promesas locas la misma persona que prometió a los madrileños que iba a traer los Juegos Olímpicos a la capital de esta manera. I must say, I like to continue our friendship and frankly. And frankly. Sí, quería traer unas olimpiadas a Madrid y no se trajo ni el aprobado del curso CFF de idiomas.